Ella puso su grata tibieza en mis noches de triste bohemia Ella puso sus flores de anemia en mis sueños de frío y pobreza Mas un día cedó la riqueza y cambió nuestras vidas Por eso entre copas, amigas y besos la perdí por mi mala cabeza Y hoy La llevo en mi negro, luna tibia, como un grotesco fantasma de mi misma Hoy la llevo en mis ojos, doloridos, como una gota de llanto contenido Y la llevo señal, como un eco que me sigue, como un sueño hecha cenizas Como un cargo de conciencia, como un tero acusador Sin embargo, hoy que tengo riquezas Me persigue implacable lastido, y es que añoro esas noches de frío Y el amor de su grata tibieza Ella puso sus flores de anemia en mis sueños de locas fortunas Ella fue mi rayito de luna, que alumbraba mis noches bohemia Y hoy, la llevo en mi negro, luna tibia, como un grotesco fantasma de mi misma Hoy, la llevo en mis ojos, doloridos, como una gota de llanto contenido Y la llevo señal, como un eco que me sigue, como un sueño hecha cenizas Como un cargo de conciencia, como un dedo acusador Acércate a mí, y oirás mi corazón Contento latir como un brujo reloj La noche es azul, con vida soñar Ya el cielo ha encendido su faro mejor Si un beso te doy, pecado no ha de ser Culpable es la noche que incita a querer Me tienta el amor, acércate ya Que el credo de un sueño nos redimirá Corre, corre, barcarona por mi río de ilusión Que en el canto de las olas surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde su andar Para hundirse en tus ojos Y en el enfruto Y de tus labios muy rojos Por llegar a tu alma, mi destino daré Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los sabios De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte y morir Corre, corre, barcarona por mi río de ilusión Que en el canto de las olas surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar Que hoy detiene su andar Para hundirse en tus ojos Y en el embrujo De tus labios muy rojos Por llegar a tu alma Mi destino daré Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los sabios De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte Y morir Y en los sabios Y en los sabios Y en los sabios